Hola, muy buenas noches. Este es el Museo de Piedras Ancestrales presentando su programa Contacto Cósmico Ancestral. Hola amigos del Museo de Piedras Ancestrales. Soy su amiga Carla Freilache y esta noche vamos a presentar nuestro noveno programa, Contacto Cósmico Ancestral. Este programa es un programa educativo, artístico, cultural y ambiental que hemos creado para participar de estas redes y de estos momentos que estamos viviendo de pandemia, para que tengamos algo más en que pensar y obtener una nueva construcción de nuestra forma de vida. Así que espero que lo disfruten y que siempre estén pendientes de todas estas producciones artísticas, educativas que tenemos para ustedes porque es muy importante que este mundo siga sensibilizado. Bueno amigos, pues aquí en este programa Contacto Cósmico Ancestral tenemos también otra producción desde Todos Santos. En Todos Santos visitamos la Casa de la Cultura y también fuimos al Museo Regional. ¡Bienvenidos! Bueno chicos y otra vez, soy Carla Freilache para el Museo de Piedras Ancestrales y su programa Contacto Cósmico Ancestral. Hoy desde Todos Santos estamos en la Casa de la Cultura de Todos Santos y aquí hay una serie, hay una muestra de cómo vivían, cómo habitaban nuestros originarios aquí antes. Hay un museo también y nos encontramos con el mismo monumento que alguna vez hicimos referencia allá en el Parque de los Fuertes, este, que la paz prevalezca en la tierra. Y pues aquí están las casas de cómo antes vivían los habitantes de esta región, los pericúes. Ahí están, ahí están unas empalizadas, tejidas unas con otras, como con unos vejucos, su comedorcito afuera con su sillita, sus elementos utilitarios, sus vasijas, sus ollas de barro, sus cortinitas, su ventanita. Así, como en este área semiacértica, sus caballitos, bueno, en un desierto aquí con estas tunas y estas plantas. Por ejemplo, esta palmitas se llama pata de elefante, aquí hay un fique o ágave azul, aquí hay unas tunas, está este árbol gigante, 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 que es un pirul, y pirul o puede ser pimienta negra. Hay unos helechos, hay limones, y pues, ¿qué más hay? Aquí hay otro árbol muy propio de esta región. Y aquí hay un árbol de guamas. Ahora vamos a ver en nuestro programa Contacto Cósmico Ancestral a Isa Molina desde Peripatéticos y la entrevista a este personaje. ¿Qué tal, amigos peripatéticos? ¿Cómo están? Ahora vamos con la segunda parte de esta entrevista que le hicimos a nuestro amigo Leo Estrada. Espero que sea de mucho de su agrado y nos estamos viendo pronto. Chao. Quisiera saber, ¿qué es lo que amas del pelón del centro? Bueno, es que eso de amas es un anglosajonismo traducido al español, es como What do you love about you? Pues la verdad es que, te repito, el pelón del centro es una invención de otros, yo soy la ministrada. Acepto que me llamen así, pero yo soy la ministrada. Entonces, pues del pelón del centro no me gusta opinar porque me cae mal a este tipo. Bueno, me refiero a la imagen, es broma, que me caiga mal, realmente me cae muy mal. Si pudiera la madrearía. No, sí, definitivo, es como una cuestión irónica a veces, pero pues es lo que nos toca vivir, ¿no? A veces lo tomamos inclusive como cultura, ¿no? Lo que dices del narcotráfico, que lo tomamos ya como una situación, pues, de vida, ¿no? Me gustaría también saber, ¿qué es lo que te inspiró a ser poeta? ¿Cuál es tu poeta favorito? Bueno, lo que me inspiró a ser poeta, yo soy un, como Molière, su médico a palos, yo soy un poeta a palos, o sea, yo no quería, yo quería dedicarme a otras artes, pero fue lo que se fue dando en las circunstancias que moldean. Como diría ese gran filósofo, uno no es solamente uno, es uno y su circunstancia. No soy yo, soy yo y mi circunstancia. Entonces, la circunstancia es la que me hizo poeta y sí, tengo la tendencia al arte, por supuesto, ¿no? Pero me gusta más, de hecho, empecé con la escultura, yo a los 16 años gané premios de escultura, incluso tengo dos a nivel nacional, que gané uno de los 16 y otro de los 18, porque me gustaba mucho el arte desde siempre, pero, digamos que tenía que completar mis carreras universitarias para, digamos, dedicarme de manera íntegra a muchas cosas, esa era mi idea, pero no se puede, entonces, pues escogí lo que más me gusta, y realmente, pues, más que poeta, soy un artista, expreso con la poesía, pinto, dibujo, y por ahí hay gente que quiere que le ilustre sus escritos, haré por primera vez un cómic acá, yo dando la parte visual del cómic, no sé cómo vaya la cosa, igual se cae el proyecto, pero, pues ahí ando, ¿no? De repente hay propuestas, pues yo tengo ganas de hacer todo lo que pueda hacer en el arte, ¿no? Entonces, aunque predominantemente me dedico al arte, pues, ¿cómo hacértelo?, me expreso particularmente en el dibujo, en la poesía, por algún momento, ¿no? Y, pues, conforme se dan las circunstancias, pues, voy en otra, ¿cómo hacérselos?, pues, en otra línea, digamos, ya me iría a hacer video alguna vez, ¿no? Tengo muchas ganas de hacer otras cosas aparte de lo que estoy haciendo. Oye, ¿y cómo te ves en cinco años? Digo, yo sé que es hablar ya muy a futuro porque uno nunca sabe, ¿no? Pero, ¿cómo te imaginas que te ves para ese entonces? Puta, pues, me veo vivo. Sí, es muy vivo. Bueno, está bien. Mira, te voy a decir diez palabras y tú me vas a contestar lo primero que se te venga a la mente, ¿ok? Ok. Pelón. Chale. Zapatos. ¿Qué? Zapatos. ¿Qué? Zapatos. ¿Qué? Poesía. Mmm, chido. Gobierno. Francia. Pantalones. ¿Qué? Sí, muchas gracias, Leo. La verdad es que te agradezco. ¿Tú crees que tengas esa dicha o suerte o don? ¿Qué es lo que tú podrías decir que te ha llevado a tener este éxito como personaje? Pues, el éxito como personaje, pues, es que nunca quise ser un personaje. Yo creo. Y nunca me ha gustado la mente. Pero, está bien, ¿no? Digo, yo juego con lo que se da en las circunstancias que me toca vivir. Y, pues, saludo para los camaradas peripatéticos, seguidores de peripatéticos. ¿Cómo se llama? Peripatéticos. Para, peripatéticos. Pues, sí. Espero que ese video nos haya quedado muy peri y no sea muy patético. Sí, exactamente. No, pues, yo te agradezco mucho. La verdad es que te hayas tomado el tiempo. Yo sé que siempre estás de aquí para allá y en todos lados y a la vez en ningún lado. Pero, pues, te agradezco. Esperemos que salga esto bien. Y, como tú dices, ¿no? Patético. Y muchas gracias, Leo. Ante todo, ya. Un saludo a Isa Molina desde Peripatéticos. Aquí, en Contacto Cósmico Ancestral. Muchas gracias por tu aporte. A continuación, vamos a ver el Museo Regional de Todos Santos. Amigos, y aquí desde el Museo Regional de Todos Santos vamos a decirles por qué el nombre de Todos Santos. Hacia el año de 1767, las epidemias que los europeos trajeron a la región y a los ataques de los soldados del presidio de San José habían diezmado a la población indígena. Los pocos pericúes que quedaban en la misión de Santa Rosa y la misión de San José del Cabo fueron reagrupados en la misión de Santiago, de los Coras y en un poblado cercano al que se le había dado el nombre de Todos Santos. Fue en esa época en que la misión empezó a ser conocida con el nombre del poblado. Las cartas del padre Tarabal mencionan los palmares y los manantiales que encontró a su llegada, la manera en que enseñó a los indígenas a cultivar la tierra y el paso que encontró atravesando la tierra para visitar la misión de Santiago. En el paso de los años, después de que las misiones dejaron de funcionar en la península, surgieron pueblos como el de Todos Santos, los cuales se mantuvieron a la salida de los misioneros, como pequeñas rancherías que subsistían realizando tareas agropecuarias y mineras. Este lugar fue un gran productor de caña de azúcar y lugar de paso hacia las poblaciones del sur y es ahora un espacio donde confluyen diversas culturas y formas de vida. Desde el Museo Regional de Todos Santos, Baja California Sur, Carla Failache para el Museo de Piedras Ancestrales y su programa Contacto Cósmico Ancestral. Carla Failache para el Museo de Piedras Ancestrales desde Todos Santos y el Museo Regional de Todos Santos. A continuación, vamos a ver a nuestro amigo Rolex desde Cúcuta, quien nos va a hablar en este capítulo sobre hidrofilia. Niño, la tragedia de satisfacer, el alivio o el bienestar se fortalece en la angustia. Aristóteles. Hola amigos, gratos saludos. Qué bueno volvernos a encontrar en otro miércoles de Cine Contacto. Hoy el capítulo séptimo de hidrofilia. Tendremos los detalles desde el minuto 1922 al 2230. Este es un capítulo cargado de alucinación, de delirio, de obsesiones desbordantes ante el estímulo desencadenante antes de la muerte. Porque todos los rey Midas, todos los rey Midas son vulnerables ante las avaricias heredadas. Así es. Y hoy tendremos las actuaciones especiales de Melina Angarita y Jesúa Sebastián Cerón. Y la voz en nos de Bernardo Palacios con un texto maravilloso de Jorge Gaitán Durán. Y pues en los dos textos restantes los daré a conocer. Y pues el primero es de Jorge Gaitán Durán y el segundo de nuevo de nuestro gran poeta Aristóteles. Allá desde la Grecia imponente. Detente aquí y goza el breve día, el furtivo desnudo de la tierra. Visión de sufrimiento, purgación de todas las pasiones. Arrastrate y deja oír tus gritos inarticulados de su dolor. Bien, espero que disfruten este nuevo capítulo de Hidrofilia y nos vemos en el próximo capítulo. Gracias a nuestra amiga Carla Failache por esta gran oportunidad. Hasta pronto. Hidrofilia y nos vemos en el próximo capítulo. 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 Nadie sin el próximo capítulo. Hidrofilia y nos vemos en 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 el próximo capítulo. En este caso, los pericules empleaban diversos objetos en su vida. Podemos observar una concha empleada en ceremonias y como excavador, un juego de espátulas de hueso con las que perfumó. Reales eran utilizadas en sus rituales de iniciación y con la pipa de piedra o chacuajo soplaban sobre la parte doliente del cuerpo en sus ceremonias de sanación. Estas son las tablitas y pipas ceremoniales. Carla Failacha desde el Museo Regional de Todos Santos en Baja California Sur, aquí para Contacto Cósmico Ancestral. A continuación, desde el Portal Internacional, escuchemos a Alex Munguía reflexionando. El día de hoy quisiera que reflexionáramos sobre un instrumento que surge en el seno de la Organización Internacional del Trabajo y que se denomina Convenio 169. Este Convenio 169 habla de la protección que deben tener los pueblos originarios, las culturas primeras en este planeta, y la protección a sus intereses. Entre ellos se establece una práctica que es realizar una consulta previo a utilizar esos territorios, los territorios propios de los pueblos originarios, inclusive para beneficio de estos pueblos. Es decir, estamos pensando en diferentes proyectos de carácter regional que tienen por objeto el promover, por un lado, el turismo, el ecoturismo principalmente, para beneficio de esas comunidades, pero que no necesariamente significan una mejoría para el nivel de vida de dicha población. Por lo cual, a veces, o la mayoría de las veces, se muestran en contra de estos proyectos que pueden inclusive ser catalogados como rapaces porque no toman en consideración las necesidades de los pueblos, sino únicamente los intereses económicos. Sobre esto, reflexionemos. Desde el portal internacional Alex Munguía para Contacto Cósmico Ancestral, vamos a continuar observando el Museo Regional de Todos Santos porque los aportes que nos traen estas culturas ancestrales, así como todas las reflexiones que hemos hecho hoy sobre el arte y la cultura, son absolutamente necesarias. Estos son los metates primitivos, con los metates percutores y morteros, los pericudes molían carnes, semillas y pigmentos. Por ello, estos artefactos eran considerados muy importantes y en algunos casos sagrados, ya que el alimento para ellos era un legado de sus dioses y por lo tanto el instrumento de trituración adquiría el mismo poder. Muchas gracias por estar en nuestro programa Contacto Cósmico Ancestral del Museo de Piedras Ancestrales. Esperamos que les haya gustado todos estos contenidos que nuestros amigos nos han traído. ¡Gracias! ¡Gracias!